¿Cuánta cantidad de XRP se necesita para ser millonario en el futuro? En este vídeo vamos a ver las predicciones para el token de XRP, pero en base a estas predicciones vamos a ver qué cantidad de XRP tenemos que tener en nuestro wallet para que en el futuro, si al final XRP cumple con estos precios, ser millonarios. Como siempre, antes de realizar cualquier tipo de inversión, en cualquier criptomoneda, investigar primero y luego realizar la inversión. No compréis un token solamente por una predicción, ¿de acuerdo? Esto es muy claro dejarlo para que la gente no compre un token por especulación. Hay que comprar un token porque sabemos lo que estamos comprando y siempre invertir cantidades de dinero que estéis dispuestos a perder. Entonces, vamos a ver, en el caso de que XRP alcance estos valores, ¿cuánta cantidad me hace falta a mí como holder de XRP para lograr estos precios? Pero para un momento, ¿cómo puede ser que XRP pase de los 54 centavos, que es lo que vale un token, a día de hoy, día 24 de febrero, 17.32? ¿Cómo puede ser que hoy XRP valga esta cantidad, pero sin embargo, se proyecta a un precio tan elevado como podría ser 521 dólares? Bueno, pues déjame que te diga una cosa. Realmente el precio de XRP nadie es capaz de calcularlo. Hay un montón de calculadoras de valor justo que no han sido capaces de darnos un precio para XRP y cada una da un precio diferente. ¿Por qué ocurre esto? Porque dependemos de muchos factores. Lo primero de todo, si no estás puesto en XRP, tengo que decirte que hay una demanda que aún no ha sido resuelta y que la tenemos ganada parcialmente. ¿De acuerdo? Si no has visto el vídeo, te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo otro vídeo en el cual explico el caso de Ripple versus la SEC. Entonces, ya dejando de lado la demanda, una vez que esté finalizada, ¿quién va a fijar el precio? Lo va a fijar la oferta y la demanda. Y eso nadie puede saber qué oferta o qué demanda exactamente va a haber. Tenemos previsión de que la demanda va a aumentar y la oferta de aquí hasta el 2027 también va a aumentar, pero a partir del 2027 en adelante, con la quema de XRP, porque es un token deflacionario. Deflacionario quiere decir que con cada transacción, compra-venta, con cada movimiento, se quema un porcentaje, un X de XRP. Por lo tanto, tendría que ir esa oferta cayendo a partir del 2027 y también decir que nuestro XRP tiene un suministro cerrado de 100.000 millones de XRP, o el equivalente a 100 billones, que a día de hoy tenemos en circulación 54 billones, ¿vale? Y tenemos el máximo que va a estar en los 100, 100 billones. A partir de ahí, ya está, se cierra el suministro circulante porque es limitado XRP, no es ilimitado, como algunos lo confunden. Entonces, la oferta de demanda es el parámetro que lo va a estar guiando al precio de XRP. También hay que hablar sobre la adopción a nivel internacional. Este mediodía hablábamos sobre 7.000 millones de personas, que es la población mundial. Si todos utilizásemos XRP, pues serían factores que ayudarían a que XRP pueda intentar lograr estos precios. Daros cuenta de que nos vamos desde los 11 dólares hasta los 521 dólares. Entonces, bueno, sin más demora, vamos a ir a más detalles. Si es que realmente XRP es un proyecto que trabaja con bancos mundiales, trabaja con el BIS, trabaja con el Banco Mundial, trabaja con bancos, quiere decir, centrales, Palao, Georgia, trabaja con Emiratos Árabes Unidos, trabaja en Europa con diferentes bancos, aquí en España, Santander, BBVA. Todo esto lo que digo es imposible enseñaroslo todo en un vídeo, pero vosotros mismos trastear por internet. On Air, Ripple, Santander. Os va a parecer que esto se remonta al 2020. Hace un montón de tiempo que ya trabajan juntos. El Banco BBVA también trabaja con Ripple. Entonces, buscar información y lo vais a ver. Y siempre recordad que Ripple es una cosa y XRP es otra, ¿de acuerdo? Que no son lo mismo XRP y Ripple. Aquí lo tenemos. Fijaros, vamos a ir con los cálculos, ¿no? O sea, cuánta cantidad me hace falta para llegar a ser millonario en un futuro con el token de XRP. Aquí estamos hablando sobre el 2017, sobre ese máximo histórico que habíamos logrado. Y dice, si necesita XRP para ganar un millón de dólares, a 11,26, 28,20 y los 55, 56, perdón, con 55 dólares. Dice, para que alcance XRP los 11,26, representa un aumento de 1.978% con respecto a su precio actual de 0,54 dólares. Y aquí abajo nos da la cantidad que tenemos que tener ahora mismo de 88.809 XRP, ¿de acuerdo? Que esto, si lo vemos en cuanto a cuánta inversión representa a día de hoy, pues siempre, como está el precio, 54 centavos de dólar, perdón, es sencillo, es partir por la mitad. Siren por unos 44.000 dólares, ¿de acuerdo? Más o menos esa es la cantidad que harían falta en este momento para llegar a ser millonario si XRP alcanza los 11,26 dólares. ¿Qué más? Bueno, sí, vamos a sacar la calculadora, ¿vale? Ya que estamos. Y aquí lo tenéis. Para ser un poco más exactos, vamos a poner 89.000 XRP. Y lo vamos a dividir, ¿vale? Esto lo vamos a dividir entre los... Bueno, perdón, dividir no, por 0,54. Yo estaba ya dividiendo. Aquí tenemos una inversión de 48.060 dólares, la que tendrías que tener, ¿de acuerdo? Que si esto ahora lo multiplicamos por los 11,26, nos tendría que dar, bueno, nos da esta cantidad, que son 541.000, ¿de acuerdo? Está la cantidad. Pero claro, realmente, mis cálculos... Mira, fijaros una cosa más sencillo, ¿vale? Que ya me estoy yo liando aquí. Estoy un poco medio dormido. 89.000. 89.000 XRP. Perdonadme, que yo estoy un poco dormido. Que serían los 48.000 dólares, 89.000, ¿vale? Esto lo multiplicamos por los 11,26, nos tiene que dar eso, efectivamente, el millón, ¿vale? Disculpad que yo estoy un poco así asá. Pero bueno, aquí tenéis, ahí lo tenéis el precio objetivo, ¿vale? De 11,26, esta es la cantidad. Representa, pues, unos 48.000 dólares que tendríamos que tener actualmente en XRP. Y dice, para aquellos que creen que XRP podría alcanzar el objetivo proyectado 28,20, tendríamos que tener 35.460 XRP. Y ya si queremos los 19,21 dólares, bueno, perdón, vendría ahora mismo 19.212 dólares. Mientras tanto, si XRP alguna vez alcanza los 56,55 dólares, necesitamos 17.683 XRP, que al precio actual serían los 9.580 dólares, ¿vale? En el caso de reclamar el valor de los 56,55 dólares. Se necesita XRP para ganar un millón de dólares a 156 y a 521 dólar. Bueno, pues aquí ya tendríamos que tener mucha menos cantidad. Si queremos los 156 dólares, tendríamos que tener 6.395 XRP, que ahora mismo están por unos 3.400 dólares. Y para los ambiciosos de, dice, solo 1.916 XRP, valdrían un millón. Curiosamente, dice, los 1.916 ahora mismo cuestan 1.038 dólares en el caso de que reclamemos el valor de 500 dólares, ¿vale? Así que, bueno, ya sabéis que estos precios, al fin y al cabo, son especulativos. Lo que acabo de comentar, no compréis un criptoactivo solamente porque veáis, ¿de acuerdo? Que ponga un precio de 500 dólares. Esto, lógicamente, para poder cumplirse, hace falta tiempo. Hace falta tiempo ir viendo cómo se van desarrollando las adopciones, ¿de acuerdo? Todo puede pasar. Y la verdad es que XRP es un proyecto que, además, va a ser elegido por los bancos, porque cumple con la norma ISO 20022. Que dentro de esta norma ISO 20022 hay más proyectos, no solamente XRP, pero XRP es el principal, es el pionero, porque cuenta con el respaldo de muchos bancos que actualmente trabajan con él, muchas instituciones financieras que están trabajando, están colaborando con Ripple y con XRP. ¿Le pueden dar la espalda en un futuro? No lo sabemos, pero a día de hoy lo que sí sabemos, con certeza, es que está trabajando con Ripple, con XRP, y no deberían de darle la espalda a XRP, siendo, pues, una cadena de lo que es XRP, Ledger potente, segura, rápida, menos costosa, escalable, quiere decir que es una cadena de lo que es que ofrecemos con mucho potencial, no tendrían por qué darle la espalda a XRP, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero que... Bueno, antes de finalizar este vídeo, ya que lo voy a dejar, no lo quiero dejar tampoco en este punto, ¿y por qué van a utilizar los bancos a XRP? Lo van a usar porque va a ser la moneda puente para los pagos, va a ser el vehículo o el puente que utilizan los bancos para que XRP, pues, se pueda mover. Así que nada, chicos, ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, y hasta el próximo vídeo.